La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Educativos del Congreso del Estado, Araceli Madrigal Sánchez, urgió a las autoridades educativas para que vigilen y supervisen que en las escuelas no se vendan comida chatarra, esto como parte de las actividades para disminuir los problemas de obesidad. Aseguró que desde el Poder Legislativo reconocen que la obesidad infantil es un problema muy grave dentro de las escuelas y que por lo tanto las autoridades educativas en las diversas instituciones deben apegarse a que no otorguen a los infantes alimentos con altos contenidos de azúcar y grasas. Tabasco, como el resto del país, cuenta con un alto grado de obesidad infantil y en muchas ocasiones este problema trae consigo enfermedades degenerativas como lo son la diabetes, el colesterol y triglicéridos, problemas de senos y hasta cáncer que si no son atendidos a tiempo pueden provocar serios problemas en el futuro. En el 2014 los diputados exhortaron a los titulares de las Secretarías de Educación y de Salud a implementar programas para la prevención y control de la obesidad infantil en escuelas de niveles básico y medio superior, debido a que es una enfermedad crónica y compleja que suele comenzar durante la niñez o adolescencia y se produce por un desequilibrio entre la ingesta alimenticia y el gasto energético. Con información de Juan Román Gallegos, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.